¡7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13! ¡13! ¿Qué te parece? ¡13! Éramos como hermanos, por decirlo así. Había mucha fuerza y eso se había reflejado en muchos recitales y en muchas cosas que hicimos que eran imposibles. Cuando llega un éxito así, de repente, es difícil poderse mantener y no perder el rumbo, no perder la esencia de uno. Yo empecé la primera banda grande, primera A que toqué, fueron Los Muertos, cuando yo tenía 14 años, 15. Siempre yo haciendo lío, ¿viste? Siempre haciendo lío, yo tenía Todos Tus Muertos y ahí, bueno, Lumumba. Entonces, ¿pero cómo? Entonces decían, no, pero si estás con Lumumba no puedes estar con Todos Tus Muertos. Sí, dale a Weizen, fue el quiebre en todo. Y no esperábamos que explotara. Personalmente yo no estaba preparado para esa explosión. Verles por la mañana como Todos Tus Muertos y a las 5 horas verles tocar en otro escenario como Lumumba. Y entonces de ahí sí que se me hizo un cortocircuito en la cabeza. La última vez que nos reunimos, terminó la reunión, salimos a la calle y cada uno se fue para una calle distinta. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate, ándate. Un saludo para todos los amigos de Pelagato. Un saludo para todos los amigos de Pelagato. Toda la gente está con todos los amigos de Pelagato. Si no se sabe, Max Romanda es 100%. Y ahora sí, la presentación del día All the Dead People, Todos Tus Muertos. ¿Cómo le va, tío? ¿Cómo anda? Señores, Todos Tus Muertos, primera presentación en tele. La segunda presentación en televisión, Todos Tus Muertos. El grupo que tanto hablaba, Luca Prodan, que me decía, todos tus muertos son buenísimos. Aquí están en directo, ya mismo, señores. ¡Token! ¡Token! ¡Ya! ¡Rasta Paray! ¡Al maíz de ave! Yo me encontré con Todos Tus Muertos de hacía mucho tiempo antes que fueran Todos Tus Muertos. Cuando estaba el grupo de punk rock, Los Laxantes, del cual formaba parte Gamexane, Félix Gutiérrez. Luego tenía un cantante y un baterista que no formaron parte de Todos Tus Muertos, que era X y Navox. Iba a los recitales de Los Laxantes a ver, a pogear ahí. Ahí pasaba un rato, uno era punky en esa época y había muy pocos, pocos lugares donde hay, pocos grupos. Solo estaban Los Laxantes, Los Violadores, Muerte Civil, y bueno, dos o tres más, Alerta Roja. Ahí lo conocía Fidel también, que era público de Los Violadores y Los Laxantes. Eran épocas muy diferentes. No había internet, no había celulares, ni tenías teléfono, usabas el del vecino. Entonces, ¿cómo enterarse de las cosas? Si no estabas en eso, no te enterabas de nada, ¿entendés? Entonces, un poquito en las revistas, ¿viste? Y después tenías que ir a los lugares y ahí conocer gente. Y siempre el link era la música, ¿entendés? Más o menos, ¡ay, a vos qué te gusta! ¡Uy, viste! Y el que tenía un disco era como un ídolo, ¿entendés? Al cual le llevabas el cassette para que te lo grabes, porque era también difícil de conseguir, ¿no? Eso también tenía lo bueno, porque ahora viéndolo de lejos, ¿no? Porque te tenía que gustar, te tenía que gustar, tenías que tener ganas, no era fácil. Tenías que ir, buscar, viajar. Llegabas y no estabas, ¿viste? Viajabas una hora y no estabas. Bueno, gracias, y te volvías, ¿entendés? Vendré otro día, no es que estoy llegando, estás, no estás, no, me fui, no, no, no. Entonces, para buscar a alguien tenías que tener ganas. Y eran momentos también difíciles, ¿entendés? Porque también el país vivía momentos de mucha represión, ¿viste? En la cual casi era una aventura, salir, ir a los lugares, volver, ¿entendés? Y, bueno, luego con los años se disuelven los laxantes y estando los mismos, casi los mismos, Gamexane, Félix Gutiérrez, incorporan a Fidel en la voz y un baterista, que en ese momento fue Christian Ruiz. Y así, un cuarteto de punk rock y reggae siguiendo bien el modelo de Bad Brains, era una banda que nos alucinaba mucho. A parte de los clash y todo, pero Bad Brains fue el detonante para tener el formato ese que tenía Todos Tus Muertos, de rastas cantando reggae, de hardcore y punk rock. O sea, ver tipos con dreadlocks, con rastas, de apariencia, haciendo hardcore y reggae al mismo tiempo, y cómo HR cantaba y todo, es una gran influencia. Ya desde antes de Todos Tus Muertos, cuando hacía mis primeros bocetos, mis primeras letras que cantábamos, hacíamos las canciones con los amigos de la primaria, entendés que habíamos seguido amigos en la secundaria y algunos del barrio, ahí es donde le daba rienda suelta a todo eso, que aparte a mí me tocaba muy de cerca. Entonces era como que lo descargaba, lo exponía mucho en las letras. Cuando formamos Todos Tus Muertos, quizás esa fuerza que tenían las letras, encontraron su sonido que las acompañara, entendés, que tenía la misma fuerza, y eso fue lo que hizo la detonación. Rastas vive con amor en esta tierra, salta como un tigre bajo la hierro. ¡Más lindo! ¡Más lindo! ¡Más lindo! ¡Padre! ¡Cultura popular! ¡Llega a tu casa! Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Es una fiesta reggae punch. ¡Crece mundial! ¡Crece mundial! ¡Crece mundial! ¡Crece mundial! ¡Crece mundial! De hecho, el reggae estuvo presente desde el primer momento en Todos Tus Muertos. Lo que pasa es que por ahí la forma de interpretarlo no era tan hábil. Entonces, ¿viste lo que sería? Tu-tum, tu-tum, era tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan-tan, porque, bueno, era lo que se podía hacer. No era que quizás no se querían hacer los dedos de Family Man, pero bueno, no, no, no. No, claro, no, 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 no se vivía eso. Entonces era, vamos, reggae, pa, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, ¿entendés? Era, se tocaba más a ese estilo por la misma también energía que teníamos y la forma en que lo podíamos hacer era esa. Pero nosotros sí escuchábamos los discos y, bueno, cada vez empezamos a conseguir más y más cosas, ¿no? Pero desde el primer momento estuvo, desde los primeros recitales donde ya estaban reggae como Armas para la Paz, Cuanto Más, que fue un tema que nunca lo grabamos, pero alguna gente ya, por esos intercambios de ritmos, ya se empezó a quejar. Pero también estuvo la gente que eso le apasionó y a medida que eso seguimos para adelante, hasta que en el 88 sacamos el primer disco y ahí explotó gente que no, ¿entendés? Y ahí fue como que también todo eso sonaba en la radio. Entonces alguna gente también se enojó y dijo, no, olvídate. Yo te seguía porque yo quería, era nuestro grupo, tener el cassette, Noches Agitadas, pero ahora sonás en la radio, olvídate, nunca más te voy a escuchar. Hubo gente así y otra gente nueva que nos conoció y gente que eso no le importó y nos siguió escuchando. Bueno, comienza Todos los Muertos en el 85 más o menos, con esa formación. Yo iba, no iba siempre a veces cuando podía porque ya tenía responsabilidades. Siempre me veían y, epa, lo que haces, no. De tanto ir, un día me dijeron, ¿por qué no tocas algo? ¿Por qué no venís y tocas algo? ¿Hacés alguna cosa? Dale. Empezá a dejarte los dreads así, así. En eso me lo dejía Fidel, ¿no? Así somos dos. Félix también decía, dale. Primero no éramos amigos, o sea, ya nos habíamos visto en las viejas épocas del pan rock y todo eso, pero yo nunca había hablado con él. Nos reencontramos y hicimos amigos, entonces ahí íbamos todos para todos lados. Y me acuerdo, un día estábamos en mi casa y el que era el bajista, Félix, me dice, este tiene que estar en el grupo. El tipo, no sé, que estaba haciendo una pirueta, una payasada, no sé qué hacía, pero estábamos todo el día juntos. Entonces en un momento dice, este traelo al grupo, ¿entendés? Y bueno, digo, tenés razón. Al final, en el 92 creo, ya había salido, no, estaba por salir Nena Hiroshima, se estaba grabando. Y bueno, Fidel me dice, vení, vení, tocate algo, te traigo un güiro, una cosa, vení, grabá en el disco ya, de una. Y después metemos un coro en cualquier cosa. Y voy allá, estaban los productores, que era Amilcar Chilabé, y estaba también el productor, como productor era el baterista que en ese momento tenía, que grabó para Nena Hiroshima, que era Giacobelis. Jorge Giacobelis dice, no, el Petizo no, el Petizo no graba, no, 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 que no, como era el productor, entonces nunca se hizo. Aparte, no sé qué, entonces empezamos a joder, ¿viste? Yo siempre ahí ponía los discos, tenía el micrófono y lo hacía cantar. Y un día no sé qué empezó a cantar, así jodiendo, y yo digo, pero vos cantás bien, vos tenés vos. Ya, dejate de joder. Y bueno, así poco a poco se hizo parte del grupo. Primero como percusionista y astiraba unos coros así, que de ahí no quería salir, de estar atrás, no, no, segunda voz, yo te hago la segunda voz, pero un corito. No, yo adelante no voy a ir. Después vino un recital al cual, bueno, me invitaron, conseguí una parte de un bongo, la parte más grave del bongo. Y fui con medio bongo a tocar un recital de Todos Tum Muertos, meter percusión. Y toqué de espaldas todo el recital, porque nunca me había subido en el escenario, ni quería subirme en el escenario jamás. Subí, toqué, pero de espaldas. Todo el recital así, de espaldas. Tremendo, cada vez que me acuerdo digo, guay. Y yo digo, no, 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 esto va a ser un grupo de dos cantantes. No, 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 no. Pero no de una empecé a cantar. Primero era la percusión, después hago un corito, y después ya tenía que, ya era segunda voz. Pero costó, costó, costó porque yo no quería cantar, me daba mucho pánico. Y bueno, hasta que, el famoso momento que le tiré el micrófono en la cabeza, porque le dije, mirá, pasó una vez que decía, hoy salgo, listo, dale, ¿viste? Y le digo, mirá que, y el chabón nunca venía. Me decía así y se quedaba atrás, con el bongocito. Hasta que un día le digo, mirá, en la plata era. Le digo, si hoy no saliste, revolvé el micrófono por la cabeza. ¡Oh, hoy salgo, hoy salgo! Y el chabón estaba atrás, tiki, 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 y le digo, vamos, salí. Y el chabón hizo así, y le revolvé el micrófono. Un día Fidel agarra el micrófono, así el micrófono, boom, y, bueno, tuve que cantar porque era el público, ¿viste? Entonces parecía como que me pasó el micrófono de una forma muy rara, ¿no? Eh, ti, ¿no? Pero sí, fue así, hubo que poner un poco de presión para que saliera, en definitiva. Y ahí agarró el micrófono y vino para adelante con una panderetita así, y desde ahí nunca más volvió para atrás. Y de ahí, bueno, primero él ayudaba así en los shows en vivo, y después ya empezamos a grabar. Empezó a formar parte en los discos, todo, y, bueno, de ahí es historia el resto. Hay gente mentirosa, gente policía, incomunicado. Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales. ¡Nelson Mandela! Loco, la revista Roots es un oasis de Radio Music. Yo la compro porque con eso es como me mantengo informado y ilustrado de lo que está pasando en el Reggae Music. Yo empecé la primera banda grande, primera A que toqué, fueron Los Muertos, cuando yo tenía 14 años, 15. Empezar a curtirse y a trabajar de la música a esa edad es bastante raro, ¿no? Yo me acuerdo de ir a la secundaria, loco, estaba en segundo año y los pibes de quinto iban a ver Los Muertos Y Dale Aborigen, como te dije, fue el disco más grosso, más vendido, más escuchado y que la gente nos conoció gracias a ese disco mundialmente, ¿no? Nosotros no teníamos idea de la dimensión y alcance que podía llegar a tener ese disco. Y yo creo que eso empezó un poquito con Mano Negra. Cuando vinieron a tocar acá, nos invitaron a tocar con ellos y de ahí en más, cuando me llamaron a cantar a su disco. Ahí se abrió un abanico de cosas impresionantes, ¿entendés? Bueno, Francia, un lugar donde yo no conocía nada. Gamexan y Félix se quedaron en el país mientras Fidel y yo en ese año en la salida, cuando ya estaba como por salir, nos fuimos con Manu Chau a Francia a tocar con Mano Negra y Mano Negra se separa en ese momento. Así que un poco tocamos como Mano Negra y otro poquito como Radio Bemba. Ahí empecé a conocer a muchos músicos, mucha gente y tuve oportunidad de meterme mucho en lo que a mí me gustaba, que era el reggae, todo eso, ir a recitales. Y bueno, y eso también influenció en Todos Tus Muertos, lo que al principio fue algo como, o sea, yo tenía o que tocar con unos o con otros, porque si estaba allá no podía tocar acá, no era que estábamos en el mismo barrio, entonces, o si venía acá no podía cantar en Francia. Entonces, lo que al principio acá lo veían como un problema, terminó para mí siendo lo opuesto, ¿no? Yo fui de invitado, no grabé nada, Fidel sí grabó en Casa de Babilones, grabó en Colombia, todo, pero yo fui en ese año ya 94 porque, bueno, invitado por Mano y bueno, Fidel también que me decía, invitarlo a mi amigo. Luego al regresar, Gamezani y Félix, bueno, antes de volver ya hablábamos por teléfono, decían, loco, acá está todo cocinado, tenemos todo listo, ustedes están allá, son empleados, acá son patrones, vengan para acá, acá tenemos, somos los dueños de la pelota, tenemos un disco buenísimo, tenemos todo, déjense de joder ahí en Francia, que están de segundones, vengan para acá y bla, bla. Bueno, terminó la gira y volvimos. Manu quería que volviéramos, pero bueno, teníamos un disco nuevo que explotó, obviamente, y no esperábamos que explotara. Personalmente yo no estaba preparado para esa explosión. Pero bueno, uno se va curtiendo, ¿no? Va aprendiendo. Concurso Pelagatos para Bandas. Se viene la tercera edición del concurso para grupos de reggae en ascenso. La Bela Puerca y Triple Luna Park. La banda uruguaya filmará DVD en vivo el 22, 23 y 24 de agosto. Rototown Suns Flash celebra su vigésima edición. El festival contará con Demian Marley, Gondwana, Grondation y Algoroy C, entre otros. A las 10 presenta su segundo disco. Saltando contiene 14 temas que pusieran rock, reggae y ska. Más información en pelagatos.co.ar Sí, Dale Aborigen fue el quiebre en todo. Ahora, ¿por qué? Bueno, puede ser que también la banda empezó a abrirse a otros ritmos, abrirse más, aprender más. Bueno, ahí ya los reggae no salían bien. Bueno, vino Fermín Mugruza, Manu Chao, también los Cadillacs, los Decadentes, Willy Crook. Bueno, todos los invitados que tiene Dale Aborigen hicieron, ¿no? De que ese disco es de la diversidad y de lo potente que suena ese disco. Todo esto pasó cuando ya todos tus muertos tenían casi 8 años de vida, ¿entendés? Que habíamos pasado por todas esas historias, todo ese comienzo, después cuando salió gente que no. Ya teníamos muchos años de carrera, ¿no? Entonces eso también fue como que ayudó hacia donde íbamos. Mucho de todo, buenas canciones, buenos invitados. Justo estaba el boom de Casa Babilón, de Mano Negra, justo. Y a los seis meses sale Dale Aborigen, o sea, era toda una cosa que se estaba... Bueno, Negú borría con Fermín, ¿no? Que también estaban con todo. Las composiciones que tenía todos tus muertos también, ¿no? La diversidad de ritmos, los temas así punzantes, sociales. Quizás desde el primer disco a Dale Aborigen podés encontrar diferencias. Si bien es la misma esencia, pero tiene sus... O sea, logramos un poquito hacer lo que antes quizás lo pensábamos y no lo podíamos expresar, ¿entendés? Cuando queríamos hacer el tutum tutum y hacíamos tutum tutum, porque nos empezamos a pulir y pudimos lograr muchas cosas que antes eran solo ideas, ¿no? Pero no sé si todo eso es la clave para que algo reviente. Uno puede preparar un muy buen material que uno dice esto explota, pero después no explota como uno pensaba que iba a explotar. Quizás con Dale Aborigen dieron muchas vueltas con eso. Se mezcló como dos o tres veces en tres o cuatro estudios diferentes. O sea, si vos lo haces como una fórmula que lo hace cualquiera, la vendés. Yo te la vendo y juntás vos cuatro pibis y la haces. ¿Cuándo? A ver, uno así, otro así. ¿Entendés? Creo que no hubiera nunca funcionado, no hubiera existido de esa forma, ¿entendés? Tenía que ser así, de manera, nosotros nos juntábamos y hacíamos lo que queríamos, un poco sin pensar en lo que estábamos generando o lo que iba a pasar o si estábamos creando un movimiento o siendo parte del movimiento. Nosotros sacábamos lo que teníamos e íbamos atrás de lo que nos gustaba. Gracias. 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 Yo no sé por qué en esas épocas tenía el berretín de que quería que todos canten, que todos estén en el grupo conmigo. Me conocí a alguien y quería que toque algún instrumento, que haga algo. Ya lo quería traer, ¿entendés? Mucho más a mi hermano. Vos pensás que estuvimos creo que 14 años sin vernos, cuando él vino a Europa porque mi papá se tuvo que ir al exilio. Entonces mi hermano nació acá pero se crió allá. Yo me quedé acá con mi mamá. Somos de diferente mamá, el mismo papá. Entonces cuando él vino, o sea, yo lo vi allá, era así. Y bueno, entonces hasta que un momento él vino a Argentina. Entonces vamos ahí, sacó mi viejo. Apenas viene, claro. Yo había visto a un pibe así, igual ya había visto las fotos que había crecido. Y cuando era un orangután así. Enseguida lo primero, oh, la bueno, la abrazo, imaginate, después de tantos años. Éramos desconocidos. Y mientras vamos así saliendo de pizza, le digo, como él venía de Suecia, ¿viste? Le digo, ¿qué música te gustaba? Y me dice, no, hip hop. Y ahí cuando dijo eso, yo dije, este va a dar. Hasta que bueno, llegó el momento en que, año 96, salió la idea con Pablo Ganazco de hacer mi primer disco solista. Y decías, vos tenés que sacar un disco solista en Jamaica. Sí, estaría bueno, qué sé yo, vas a ver, yo voy a averiguar, vamos a ir, lo vamos a hacer. Y un día viene y dice, che, ya tengo todo casi, ¿a dónde querés ir? ¿A qué estudio querés grabar? Porque tengo todo casi cerrado. Yo le digo, no me chamusé, dale. Sabían que nosotros decimos desiderativamente, pero no, 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 en serio. Y yo le dije, Junior Reed, quiero ir al estudio a grabar con Junior Reed. Bueno, voy a averiguar, ya tengo los pasajes, todos nos vamos a Jamaica, vos y yo. Y justo había llegado a mi hermano. Yo quería ir con mi hermano, ¿viste? Y con Pablito, que también andábamos todo el tiempo juntos. Le empecé a mostrar lo que hacíamos a Pablo. Y él lo escuché y dijo, che, está bueno lo que hacen, vamos a llevarlo. Y consiguió. Y después a mi hermano, digo, lo llevo yo, vamos, tenemos que irnos juntos. Y nos fuimos juntos. Y ahí yo dije, no, no va a ser mi disco solista. Voy a hacer un grupo, otro grupo. Y pensé, el nombre y dije, Lumumba. Voy a hacer otro grupo y se va a llamar Lumumba. Y vamos a ser nosotros tres. Lo pensé, antes de decírselo, lo pensé yo. Y bueno, llegamos allá y ni Banasco el que nos llevaba, él no sabía nada. Él también pensó que era mi disco. Hasta que, bueno, fuimos al estudio y yo le decía, bueno, acá cantas vos. Acá cantas vos. Acá canto yo. Acá cantas vos. Empecé a armar toda la jugada. Y mi hermano, como era el que, como que ya con Pablito habíamos. Pero mi hermano era el que menos habíamos hecho cosas. Entonces lo dejaba medio para lo último, viste. Pasaban los días, grabábamos, grabábamos, íbamos, veníamos, íbamos, íbamos, íbamos. Y ya cuando llegaban las últimas canciones, ahí le digo, che, acá no querés hacer algo así, qué sé yo. Y ya el del estudio lo miraba, que siempre, ya nos veíamos todos los días. Le dice, ¿y vos qué hacés? Porque no hacía nada. Y dice, y yo rapeo, le dice. Ah, bueno. Y se quedó así. Entonces ahí ya dije, ya está, cantaste. Vos rapeás. Entonces le digo, che, conseguiste algún ritmo medio hip hop, así lo ponemos a él. Sí, sí, puso uno, qué sé yo. Y ahí lo empezamos a meter en un tema. Ahí se soltó. Y en este, ¿qué te parece? Y en este, viste, ya lo metí en dos, tres temitas. Y con todo eso, ahí salió, volvimos e hicimos el primer disco de Lumum. Lumumba, sí, Lumumba, sí. Recuerdo hace muuuuuchos años, allá por el 95 o por ahí, ver a Lumumba, a Milcar, a Pablo y a Fidel en España. Verles por la mañana como todos tus muertos. Y a las cinco horas, verles tocar en otro escenario como Lumumba. Y entonces de ahí sí que se me hizo un cortocircuito en la cabeza. Y diciendo, pero son los mismos, pero es otro grupo, pero hacen otras canciones, pero cómo es esto. Y me encantó. Y desde entonces, un big respect para Pablito y para toda la formación que llevaban en esa época. Música Siempre yo haciendo lío, viste. Siempre haciendo lío, yo tenía todas tus muertes y ahí, bueno, Lumumba. Entonces, pero cómo, entonces. Y decían, no, pero si estás con Lumumba no podés estar con todas tus muertes. Digo, no, ¿por qué? Un día toco con todas tus muertes y es más. Puedes tocar primero Lumumba y después todas tus muertos. ¿Cuál es el problema? No, que había recelos, cosas. Éramos los mismos cantantes, pero con otro grupo. Entonces ya Gamexane, Feli y los demás nos miraban. ¿Pero qué? ¿Te vas a amar un grupo sin nosotros? No, pero vamos a hacer reggae roots. Pero si nosotros sabemos hacer reggae roots. No, pero nosotros queremos hacer un reggae rasta. Bueno, ustedes son rasta, nosotros no, pero podemos tocar. Y ese tipo de disputas y cosas hacen que hicieron que se vaya deteriorando la relación y que, en definitiva, los dos grupos, tanto Lumumba como todos tus muertos, pierdan la fuerza. Por otro lado, después todo seguía creciendo. Entonces llegó un momento que hasta el manager todos dijeron, che, pero el pibe, loco, si puede hacer un grupo y después al lado te está haciendo otro grupo, ¿entendés? Y los puede llevar los dos adelante, bienvenido sea, basta de pelearlo. Al contrario, tenemos dos grupos, tenemos un sello, tenemos dos grupos. Vamos, está haciendo algo. Entonces todos, bueno, qué sé yo, medio regañadientes, pero como que lo empezó hasta a gustar. No había una banda así con un reggae tan en esa forma, con tres cantantes, era algo. No se había visto nunca en toda Latinoamérica, te digo, ¿eh? No se había visto nunca eso, un grupo de reggae con tres cantantes y que hacían raga, metían rap, metían melodic, ese lovers. Era algo muy especial, muy especial. Parecía un grupo de otro país. Con lo poco que duró marcó mucha gente y dio un tanto que hablar, ¿no? Nuestra primera backing band fue Los Cáceres, porque el primer disco de Lumumba se había grabado sin banda, solo un músico que disparaba las cosas, que armó todas las pistas. Nosotros las cantamos. Lindas anécdotas, en tan poco tiempo que duró la banda. Hicimos dos discos y el tercero fue un compilado, con partes del primero, el segundo y cinco temas nuevos. Bueno, primero salimos tipo Sound System, después fuimos armando la banda, hasta que después grabamos, bueno, el segundo disco, que fue el más nombrado, que es Raíces y Cultura. Que hoy por hoy, toda persona te dice, qué disco, qué disco. En el momento, gustó, pero ahora todos te dicen, ese disco, ese disco, es buenísimo. Yo formé parte de Lumumba durante la última etapa. No participé de los dos primeros discos, pero grabé cinco temas para un compilado que salió en España, creo por Fermín Mugurusa. Para mí significó un aprendizaje muy grande, porque era una banda de superestrellas, estaba, bueno, estaba El Mono, estaba Geli, estaba Germán, estaba, bueno, Amícar, Pablito, Fidel, Martino, Unico, Hugo Lobo. Yo ya tenía esa obsesión con el reggae, entonces ya no quería cantar más los temas hardcore, entonces, porque los temas que ya estaban hechos, bueno, haces una lista, un día cantás uno, un día cantás otro, pero el problema era cuando íbamos a grabar el disco, entonces yo quería un disco que sea de reggae, hip hop, ragamuffin, pero la banda siempre se caracterizó por tener también su tema hardcore, su tema de cualquier estilo, ¿no? Entonces, ahí era donde empezaban las asperezas, ¿entendés?, que decían, no, pero no, que yo quiero para acá y yo quiero para allá, entonces ahí fue donde se empezó a romper el paño, ¿entendés?, porque uno tiraba para un lado y otro tiraba para el otro. Dale Aborigen todavía estuvo bien, pero cuando llegó el camino real, eso fue como un poquito la prueba, ¿viste?, fue el último disco y fue el momento en que eso se vio más claro, ¿viste?, cuando ya se habíamos pasado por las discusiones, ya cada uno tenía su postura, ya sabía lo que pensaba el otro, entonces, no sé, manejate, ¿entendés?, bueno, hay un hardcore, no sé, lo cantarás vos, así, bueno, el reggae lo tocarás vos, era ya todo así, ¿viste?, y en todos los aspectos del grupo, ya era más personal, ¿viste?, vos decidís esto, bueno, entonces yo te retruco decidiendo lo que sé que a vos no te va a gustar, ya ni siquiera yo tenía mis ideas, era nada más estar en contra de tal o cual, y todo es así, si íbamos de gira, uno abría la ventanilla, el otro la cerraba, te miraba, la volví a abrir, vos la volvías a cerrar, ¿pero qué pasa?, tengo calor y yo necesito aire, y yo no, yo tengo frío, y ahí empezaba, porque vos y vos y vos, imagínate, 15 años de amistad, porque no fue 15 años formando parte de una banda, 15 años de amistad, de amistad, fuera y dentro de la banda, entonces había muchas cosas para decir el uno al otro, y sin embargo así, y todo, cuando salíamos al escenario la rompíamos, ¿por qué?, porque a pesar de eso, en el fondo, nos queríamos mucho, nos queríamos mucho, porque nosotros no nos conocimos en un casting, bueno, viste, quedaste, qué bueno, yo también, ¿vos de qué quedaste?, de bajista y yo de cantante, vamos, no, nosotros éramos amigos de la vida, si bien después nos peleábamos mucho, pero en el fondo había algo que sigue estando, porque eso no se va a acabar nunca, un cariño y algo muy profundo y muy fuerte, que lo hicimos, lo cultivamos en todos esos años de amistad y de la música y de todo lo que hicimos, el grupo, y creo que eso también, más allá de otras cosas, fue lo que le daba esa fuerza, que cuando nos juntábamos a tocar, ya sea en cualquier lado, sabíamos de dónde habíamos pasado también juntos, y ya nuestras combinaciones químicas, por decirlo así, de energía, se convertían en algo imparable, a la hora de ir a tocar y a la hora de hacer lo que sea, éramos como hermanos, por decirlo así, había mucha fuerza y eso se había reflejado en muchos recitales y en muchas cosas que hicimos que eran imposibles. Una escoba que te aleja y por ser nueva barre bien y transporta del ocaso hacia un típio amanecer El embrujo que sedujo Hubiéramos querido que sea un combo, un combo ahora sale con TTM, ahora sale con Lumbomba, pero es por la falta de experiencia, la falta de visión, porque hay que tener un poquito de visión a veces de lo que podría pasar, no digo que va a pasar, pero por lo menos uno está previendo que podría pasar tal o cual cosa. Bueno, por no haber tenido visión, entonces nos ahogamos en el vaso del ego, cada uno de nosotros y se acabaron las dos bandas, porque no es que nos peleamos con TTM y nos amigamos y dijimos ahora sí con Lumbomba, no, nos peleamos todos, todos, los dos grupos, así que no se pudo seguir, no se pudo seguir. La última vez que nos reunimos, terminó la reunión, salimos a la calle y cada uno se fue para una calle distinta. Y quizás no era la calle que te tenías que ir, pero nadie quiso caminar al lado del otro, uno se fue para allá, bueno, el otro se fue para allá y yo no fui para allá. Es ridículo lo que te digo, pero eso no me lo puedo olvidar, ahí quedó todo. Gracias. 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 Gracias.